Hola, soy Sergio, monitor vivallín de Cardenal Benioz, Valencia y profesor de boxeo. En cardio no solamente se puede trabajar corriendo, hay otras muchas maneras de divertidas y efectivas. Entre ellas está el boxeo, en el cual podemos hacer un trabajo aeróbico o ligero, que sería haciendo sombra, un trabajo anaeróbico, haciendo guantes, y un trabajo interválido, que sería haciendo manobras. En nuestro centro podéis trabajar, podéis entrenar, tanto las clases de body combat, como las clases de boxeo conmigo, y las clases de entrenamiento personal. Ahora mismo, ahora vamos a hacer una demostración del trabajo de manobras. Vamos a por ello. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Hasta luego.